En WeGo nos gusta apuntarnos a todos tus planes. Y si el tuyo es viajar con niños, aquí tienes alguna recomendación. Aquellos viajeros de 4 a 13 años podrán viajar con el billete de niños. Recuerda tener a mano su documentación antes de pasar el control de acceso. Allí os la pedirán. Cada adulto podrá viajar con un máximo de dos niños y un bebé. Y todos ellos, incluidos los más pequeños, deberán tener su propio billete. A bordo de nuestros trenes encontrarás cambiadores y calentadores de leche para que el viaje sea más fácil y cómodo para todos. Además, hasta los 3 años podrán viajar de forma gratuita en brazos de un adulto. Aunque si tu hijo es muy de hacer las cosas como los mayores, también podrá viajar en su propio asiento comprando un billete infantil. Y ahora, buen viaje. WeGo. Let's go.